¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y esto es un nuevo video de Abriendo Figuras. Y sí, lo que ven acá sorpresivamente, aparte siempre grabo a la noche, hoy es de día, estamos a día viernes, es a la chica Thor, como me la han pedido algunos, o Lady Thor, o Thor Jane Foster, o Jane Foster Sola, o bueno, como le quieran llamar. La realidad es que esta es de las primeras figuras que me llegaron cuando empecé a hacer oficial esto de la página, esto de Habitoys. Y me acuerdo que vino de Ebay, la compré por Ebay, sí, y fue justo antes de que ya no pudiera traer más por Ebay, por todo esto del cepo. Y bueno, quedó ahí, la publiqué en su momento, todo, de hecho creo que el que me la compró, por eso estoy haciendo el video, para no quedarme sin la oportunidad de hacerlo, me contactó por Marketplace, y estaba ahí desde hace un montón. La tenía en una bolsita, en una caja, reservada para ahí, después iba obviamente a agregarla a mi catálogo. Ya me tengo que pedir algún día, no en el trabajo, sino en mi trabajo de familia, digamos. Me tengo que pedir un día y ponerme a actualizar de verdad todo, porque son muchas cosas, siguen entrando cosas. Prefiero que sea así, y no que pueda actualizar todo por falta de mercadería y esas cosas. Pero bueno, cuestión es que, nada, esta figura la tenía hace bastante. La figura no es nada nueva, es una Marvel Legends. Viene, si no me equivoco, para armar el buff de Odín. No recuerdo qué parte traía esta figura, no sé si era la cabeza o el torso. Pero, en fin, venía para armar a un Odín que, dicho sea de paso, está buenísima. Ojalá la pueda conseguir, voy a ver esa figura de Odín, porque queda muy bien. Y yo me acuerdo que la traje, quise conseguir más y no pude. Mi idea era traer tres, como venía trayéndole siempre, porque se suponía que este año, no sé si se lanzaba, pero sí iba a haber muchas más noticias de la película. Thor, Love and Thunder. Y bueno, iba a ser toda una locura. Iban a sacar, imagino yo, nuevas figuras de Thor, de Jane Foster. Pero quería tener esta que se supone que es algo clásica. No tan clásica, pero, de cómics, pero sí le iba a hacer una versión más clásica que la nueva que sacaría. Bueno, al final pasó todo esto de la pandemia y quedó ahí. Pero yo dije, bueno, la traigo, me la guardo y cuando salga la película la vuelvo a publicar. Que ya todo el mundo más iba a estar buscándola. No para subirla de precio ni nada por el estilo, de hecho la estoy vendiendo de re balata a precio viejo. Pero dije, bueno, esas cosas que vos decís, lo mismo que She Heart. Yo tengo tres ahí, las sigo manteniendo en precio. Y si el día de mañana las tengo y sale la película, no la voy a, o sea, obviamente subiré si es que suben las figuras, pero no para subirlas yo. Así que, nada, quería aprovechar para mostrar esta figura. Obviamente agradecer a todos los que están comentando, a los suscriptores, a los nuevos, a los que están desde el primer día, como hago siempre. Y ya resumimos porque hice tres minutos de introducción. Y vamos con esta figura. No tengo la caja, lamentablemente vino así suelta. En esa época yo traía varias cosas sueltas. De hecho, Scarlet Witch, el Capitán América que los subí el otro día, los tenía sin publicar, pero también me habían venido sueltos. También mi Iron Man Mark 7, varias cosas. Estaba bueno, convenía bastante traerlos. No quiero exagerar, pero creo que en ese momento las pagué, bueno, en sí son 15 dólares más o menos, las figuras sueltas. En comparación a una nueva que se te iba a 20, 21 dólares, esta las pagaba 14, 15 dólares. Estaba muy bueno. Igual, hoy no importa cuánto esté el dólar, te arras 4 o 5 dólares simplemente por la cajita que a muchos no les interesa. De todas. A ver, es una Marvel Legend, no te trae tampoco una gran caja. Así que, en definitiva. Bueno, vamos mostrando esta figura. Me gusta bastante, no es nada espectacular, no es nada que vos digas, wow, mirá qué pedazo de figura que te está llevando. En ese sentido, creo que la She-Hulk sí me sorprendió más. Esta figura no está para nada mal, está muy bien articulada, me gusta el molde, me gustan los detalles, me gusta todo, pero no me vuelve loco. Digamos, tampoco la actriz, ni el personaje, no conozco mucho. La actriz tampoco es quien me haya sorprendido. Bueno, ahí están mis perros, participando del video. Así que nada, los me quedé callado porque me quedé mirándolos. Bueno, veamos en detalle esta figura. Tiene una parte, bueno, está pintada esta parte de la ropa aparentemente, acá en el medio. No me gusta eso, ¿por qué hicieron así? O esto, para mí se me hace que esto está pintado. Esto debería ser una ropa. No es que esté mal que esté pintado, pero acá en el medio es su panza, digamos. Es el color piel esto, qué raro. Bueno, no sé, está bien. Tiene un detalle ahí dorado, un aplique dorado. Esto supongo que será una armadura. Está bastante bien. La cara está bien, me gusta. El casco así al estilo Thor, o sea, si vos no tenés idea y ves a esta tipa... Bueno, es verdad que el martillo ya te dice mucho. Con el casquito al estilo Thor te podés imaginar que se trata de eso, o que tiene que ver con Thor, por lo menos. Me gusta cómo está hecho. El pelo, acá se ve más marrón clarito, no es tan de feo. Como se ve en el video, no es tan feo. Es blandito, sí, es bastante blandito. Me gusta que sea así. En líneas generales me gusta. Me gusta el diseño. Viene como con una manga tres cuartos en el brazo izquierdo. ¿Esto es mío o es? No, es un defecto de pintura. Me gusta esto. Esto es un detalle que me gusta. ¿Cómo queda? ¿Sí? La muñequera. ¿Cómo se le diría esto? El protector ahí del antebrazo, más facha que otra cosa. Y me gusta cómo viene con las correas, con las hebillas. Con esas hebillas en marrón, entonces te queda una parte en negro, con plateado, con marrón, y queda una linda combinación. Me gusta esto. Es una pavada. No le encuentro grandes rasgos que resalten a esta figura, entonces esto lo marco como algo que me gusta. Me gusta cómo está hecha la cabeza. Pintados los labios, bien pintados. Los ojos están pintados de plateado. No sé, será así parte del diseño, supongo. Se ve ahí unas marcas de pintura negra en el cuello. Sí me gusta cómo está hecho esto. Está faldón, faldita, no sé cómo se le dice. Marrón oscuro, marrón claro, marrón caca, marrón, no sé, amarillo. No es amarillo. Yo creo que es más bien un marroncito. Acá se ve amarillo, pero pasa lo mismo con el pelo. Más amarillento. Con el plateado, los tres tonos de marrones quedan muy bien. Esta capa que es tipo bordó, amarronada. Entonces hay como, si te descuidaste, tenés hasta uno, dos, tres. Este es el mismo que el de arriba, cuatro tonos de marrones. Queda muy bien. Me encanta esto. Bueno, cómo están hechas, cómo se ven las marcas estas de tipo hecho con cuero así enrollado, vendado, digamos, como vendas. Me encanta cómo queda hecho. Después voy a mostrar el Thor de los 80 años, que tiene lo mismo. Y me encanta cómo queda eso. Me encanta bien, me encanta cómo está, cuando está bien hecho. Eso quise decir. Tiene un detalle, las botitas están lindas. Tienen otra vez el detalle como de las orejitas ahí del casco, replicadas en los pies. Aunque esto va enganchado, no, esto va suelto. Está bueno que sea así. Y del lado de atrás, algo que tiene, la capa me gusta bastante. Me gusta mucho la capa, cómo queda. Y una particularidad, ahí se ven las cebillas también de la capa, que tiene esta figura que sí me gusta mucho. Es que la capa se puede retirar. Tiene un orificio ahí y un pin en la capa. Entonces vos lo podés poner y sacar. Y, no sé, obviamente la idea es posarlo con la capa. Sería, no sé si es ridículo, pero no creo que a alguien se le ocurra posarlas en la capa. Aunque no está nada mal, ¿eh? Me hace acordar el molde. A ver. Me hace acordar, hay una Valkyria. Si no me equivoco, que viene con unas espasas. Hay una Valkyria, ¿sí? De Marvel Legends, que no es de la versión del UCM, sino del cómic. Y es, no sé si, bueno, debe ser el mismo molde. Claro, sin la capa me hace acordar mucho a Valkyria. Es más, estoy seguro de que es lo mismo, con distintos detalles. Esto quizás sea distinto, pero estoy seguro que el cuerpo es exactamente el mismo. De hecho, usan prácticamente el mismo molde femenino y masculino. En muchos, para casi todos. La verdad, me gusta. De hecho, me gusta como queda sin... Es Valkyria esto. Sin la capa. Y lo que tiene bueno, ven, esto les decía, estos... Los típicos orificios. Y se puede ver el pelo de atrás. Entonces vos venís de acá. Quizás debería ir un poquitito más ajustado. Un poquitito más ajustado. Ahí está. Pero, ven que no se sale ni nada. Obviamente si lo forzás, sí. Pero no es una cosa que se calga. Vos le podés hacer así. Y se mueve un poquitito. Pero nada más. Está bien agarrado. Y en definitiva, entonces queda... Queda bastante bien. El martillo es típico. De hecho, le falta algo de detalle. Digamos, está bien hecha la parte esta. De la piedra. Pero acá algún que otro detallito, hermano. Dale. Ponle un poquitito de ganas. Pero bueno. Está bien. Es el martillo de Thor. Y viene bien. La verdad que está... Está muy bien que lo tenga. Para una colección seguramente de martillos de Thor. Porque el que se compra el Thor con martillo. También tiene a esta con el martillo. Y al Capitán América con martillo. Entonces tenés todos los martillos ahí. Así que el que tenga el Thor que se lo compre con el hacha y listo. Porque ya martillos hay. Así que bien. O posada todos con el martillo. Vamos un poquitito con las articulaciones. Le voy a sacar esto. Para que no moleste. La capa le va a limitar, obviamente, el tema de subir la mirada. El pelo también lo limita un poquitito. Pero se puede. Ahí pueden ver ustedes. Que pueden mirar bastante hacia arriba. Entonces, lo mismo que... Ahí está. Vos la pones ahí. Asá. Ahí está. Invocando los rayos. Y queda muy bien. Bien mirando para arriba. Y si acompañas con el... Ahí está. Esto. Esto es lo que yo quiero. En una figura, por ejemplo, de Thor o de coso. Que mire para arriba. Y más. Hasta se me fue la mano. Ahí. Que mire para arriba. Que invoque los rayos. Y después haga mierda todo. Entonces, ahí. Bien. Baja. Bajo. Que baja mucho, eh. El pelo hace esto rosa acá en el hombro. Y hace que vuelva a bajar. Pero baja muy bien. Rota. A pesar del pelo y supongo de la capa. Rota los 360 grados. Bien ahí. Ahí se termina la cabeza. Vamos con la... Con los brazos. Suben más de 180 grados. Más de 90 grados cada uno. Obviamente tiene rotación de 360 grados. Articulación en los bíceps. Simple articulación en los codos. Obviamente para los moldes chiquititos. Viene así. Y con este giro que se me hace a mí. Que es bastante práctico. Y esto ahora como le... Ahí está. Así como va esto. Ahí está. Entonces simple. Y obviamente en las muñecas tiene el giro. Y debería poder hacerse esto. Está algo durito. Entonces no lo voy a hacer. A ver si de este lado funciona. Acá lo pueden ver. Que está... Ahí está. De este lado sí. Y va para allá. Y gira. Después tenemos articulación en el torso. Con este tipo de articulaciones. Que me encanta. Cuando le hacen el corte así. Esta figura... Bueno. Me acabo de dar cuenta que esto. El diseño. Hace que se vea bien. Y que no se note en la articulación. Qué bueno que está. Y que no importa en qué pose lo pongas. Pero es una cuestión del diseño. Queda siempre bien. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia un costado. Hacia el otro. Mirá vos. Qué cosa, ¿no? Queda siempre muy bien. ¿Tiene giro en la cintura? No. No tiene giro en la cintura. Pero no importa. Porque con esto es suficiente. Y las piernas. Obviamente esto es blando. Pero... No. Creo que incluso aunque no tuviera esto. Es como el del Spider-Man. Mirá. Qué macana. El Spider-Man del Play... De Play 4. Del Gameverse. El que viene con la araña blanca y todo eso. Es así también. Es medio... Chotinky. Entonces no se puede abrir más que esto de piernas. Para esta no pasa nada. Pero para un Spider-Man sí es más grave, digamos. Va bien hacia adelante. Va bien hacia atrás. Lo normal, digamos. Giro en los muslos. Doble articulación en la rodilla. Y en los pies. Bien. Sube. Baja. Y aparte tiene esta inclinación. Esta inclinación. Que esto hace que. Si vos. Necesitas cambiar el tipo de apoyo. Lo puedas hacer. Y no quede con un pie tipo. Levantado. Por ejemplo. Ahí. En esa pose ridícula que acabo de hacer. Queda con las dos plantas bien apoyadas. Inclinadas. Ambas. Entonces queda bien. Qué cosa más rara. La pose que me quedó. Pero bueno. Y si mirá para. Ahí está. Bueno. No está mal. Entonces. Eso está bien. Lo otro. Lo que no abra a 180 grados. No me interesa en este personaje. En Spider-Man sí. Por las poses dinámicas. Pero en esta. Ni siquiera sé quién es. Entre comillas. Entonces no le voy a. No. Salvo que tenga una técnica. En la que abra las piernas así. Pero bueno. No me interesaría ponerla. La verdad que. Pintura. Flojito. Un siete. Le pondría yo. Pero el diseño estaba muy bien. Nada que. Del otro mundo. Es un lindo personaje. Lo que pasa que al no conocer. Al no haber salido la película. O la serie. Es como. Hablar de eso. Yo tanto no conozco del cómic. Está. Tiene dos o tres detallecitos. Detallecitos de pintura. La articulación es excelente. A pesar de eso. De esta. De lo de las piernas. Y en líneas generales. Es una buena figura. Yo me acuerdo que acá. La busqué mucho. Al principio. Mirá. No les miento. La había visto. A mil. Quinientos pesos. Después cuando se fue a dos mil. No la quise comprar. Y al final. La terminé pagando eso. Desde afuera. Y yo. La vendí en dos mil quinientos pesos. Bah. Me la van a. A comprar. En dos mil quinientos pesos. Todavía se puede arrepentir. La van a pasar a buscar. La figura está buena. Y sobre todo. Sabiendo que va a salir la. La peli. Nada. Ya la tenés. En tu colección. Antes que nadie. Así que bueno. Esto ha sido todo por hoy. Lo bueno es que ya hice un video. El día de hoy a la tarde. Que es ahora. Y si estoy muy cansado a la noche. Es este. Me voy a hacer el. El sonso. Y no voy a grabar nada. Si no. Se puede llegar a venir. Ah no. 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 Que si tengo que hacerlo. Porque mañana tengo que devolver el. El depredador que me prestaron. Así que. Nada. Listo. A la noche se viene. Depredador. City Hunter. No está a la venta. Recuerden. Solo me lo prestaron. Y lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque me pareció que estaba muy bueno ese depredador. Y ya que estábamos. Me lo ofrecieron. Y accedí. Así que. Nos vemos a la noche. Gracias a todos. Denle like. Compartan. Etcétera. 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 Y suscríbanse. A los que no lo estén. A los que no estén suscritos. Y. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.